¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Son las 5 con 31 minutos. Estamos en vivo aquí en... ¡Enamorándonos! Y ahora sí, señores. Lo que sale en las redes llega a Enamorándonos. ¡Claro! Ustedes, ustedes ganaron. Escucharon muy bien. Lo que sale en las redes sociales llega a Enamorándonos. ¡Qué bueno! Porque así ustedes lo han pedido, así que ustedes ganaron, por supuesto. Que si nos encanta ir de la mano con todo nuestro público, nos encanta también que interactúen a través de las redes sociales, porque ahora con las nuevas tecnologías no podemos estar separados. Tenemos que ir así, de la mano, ustedes y nosotros. Así que... Y aquí hay quien está muy contenta al respecto. Yo pensé que me iba a quedar sin chamba. Oye, sí es cierto. ¡Qué bueno que no! ¡Qué bueno que no! ¡Sigan mandando memes! ¡Sigan mandando memes y todo! ¡Jamás! Y quieren ver qué es lo que tendremos el día de hoy en el programa favorito de las tardes. ¡Chéquenlo! Las emociones continúan a flor de piel. Alexi regresa renovado para seguir con su implacable búsqueda del amor. ¿Y llegarás a ira para su resolución con París? No se lo pierdan. Esto es Enamorándonos. Enamorándonos va a estar buenísimo el día de hoy. De verdad es el único programa que hacemos de la mano. Ustedes, nuestro público y la producción de este programa los queremos. Gracias de verdad por todos sus comentarios. ¡Ay! ¡Vamos a comenzar! Muchas sorpresas el día de hoy, así que no se lo pierdan, señores. ¡Vámonos a trabajar! ¡Vámonos a trabajar! ¡Vámonos, Hugo! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡A trabajar todos! ¡Amorosos! ¿Quieren portal? ¡Sí! ¡Sí! Yo también quiero un portal para ustedes y este es para Tilly's Fair. ¡Ojos bonitos! ¡Bárbaro! ¡Ya con la camiseta bien puesta en Canelo Chávez, ¿verdad? ¡Va a estar buenísimo este sábado! ¡La pelea! ¡La pelea no se la vayan a perder este sábado, eh! Y tenemos apuesta con Carlos Aguilar de Box Azteca y mi príncipe de los sueños. Ya veremos quién gana. Y aquí los amorosos también van a apostar, ¿no? ¿Sí? Algo vamos a apostar. Aquí están divididas ahorita ahí las apuestas. Canelo Chávez, bien. ¡Y Alele! Mi Carmen adorada, un gusto saludarte. Yo voy Chávez, lo tengo que decir, yo voy Chávez. Y bueno, pues sí, oye. Venga. Y hablando de Luis Fernández. La productora también. De mi Fernando, Luis Fernández. Luis Fernando, pues, mira, ya no te voy a decir el ojo bonitos. Te voy a decir el ojo sabroso, ¿no? Porque ya te los probaron. El ojo sabroso, ya no te vamos a decir la bestia porque ya las bellas, pues, ya están fuera de tu alcance, ¿no? Pero esperemos que ahora sí encuentres el amor porque andas ahí, pues, tropezándote de nuevo con la misma piedra. Y ahora sí, ya encuéntralo, por Dios. No seré mala hoy, seré buena. Gracias. Ahora sí, encuéntralo. Mi productora y yo vamos Canelo, ¿verdad, Magda? Canelo, ¿quién va Canelo? ¡Bien! Bueno, bueno. Vayan haciendo sus apuestas. Mi querido Luis Fer, ¿preparado para recibir a tu flechada? Más que preparado. ¡Eso es todo! Y aquí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Ivonne! ¡Bienvenida! ¡Ivonne! ¡Sfer! ¡Está chula! ¡Claro que está chula! ¡Ivonne, bienvenida! ¿cómo estás? Hola, gracias. Muy bien, ¿y tú? Pues un poquito nervioso, pero muy bien. Oye, ¿tú qué piensas si yo te digo que te invito a ver a mi... te invito a mi casa a ver pelis? Pienso que si ya no hubo una oportunidad para conocernos mejor, platicaríamos bastante y después a ver qué pasa, también puedes ver muchas cosas. Oye, ¿y te gusta el box? ¿Te gusta el box? Sí, claro. Invítala a ver la pelea. Sí, deberías de invitarme. Sí, por Azteca 7. Por Azteca 7 solamente. Sí, obvio. Y ahorita hablando de lo de la pelea, ¿tú a quién le vas? Más bien hay que hacer una apuesta y si pierdes ya vemos qué me puedes dar, ¿no? Yo le voy al Canelo. Para empezar esto, ¿tú a quién le vas? Vamos por Canelo. Yo estoy con Julio César. Y tú Luis Fer también. No, yo estoy con Julio César. ¿Tú estás con quién? Con Julio César. Pero trae la playera de Tim Canelo. Es porque Óscar me quitó la mía. Óscar me quitó la mía. Yo le voy al Canelo y él le va a Chávez y traemos al revés. Por eso esa fue la broma. Porque es que también... Esa es la broma. Sí, entre nosotros dos ya también apostamos. Bueno, al rato es en intercambio de camisetas. Carmen, Carmen, Carmen. Ale, ale, ale. Dime, dime. Perdón, perdón, pero aquí tengo en mis notas. ¿Qué cosa? Óscar te quita las playeras y las muchachas. ¿Qué cosa? No, no es cierto, no es cierto. Se me ocurrió, se me ocurrió. Por algo lo dirás, Aleleí. Aquí está. A ver, Luis, comenzamos. Si me pueden ayudar mis compañeros. Sí, claro. ¿Quién? Óscar. Hola. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ah, muy bien, gracias. Oye, ¿tú querías estar en una relación ya? ¿Cómo verías esta situación? Que él te dijera, voy a ir al cine con una amiga. Pues diríamos que puede salir cita doble. Si va con su amiga, él se mete a ver una película, yo me puedo meter a ver otra película. Así no pasa nada. A ver, Jonathan. ¿Sí? Ah. Jonathan, pregunta. ¿Tienes micrófono puesto, Jonathan? No, pero es que nada más hable y empiezo. Jonathan, rapidito. Ya, hola, este. Jonathan, ya no hagas pausa, ya pregunta rápido, ándale. Oye. Jonathan, Jonathan, ¿sí vas a preguntar o no? Sí, pero ya se me olvidó. No, no, es cierto. Oye, han venido muchas chicas por Luis Fer y ninguna logra conquistarlo. Ya lleva, creo, casi a la par de portales con Óscar y ninguna. ¿Te incomoda eso? Ah. No, para nada, porque yo voy entrando. ¿Quién sabe? Igual puedo igualarte o superarte. ¡Ah! No, para nada. Yo voy entrando. Llevo una semana nada más. Yo se necesito y confío en mi personalidad. No necesito competencia. O sea, para nada. Pero qué poder. Pero nada competencia. A ver, después de esta pregunta de Jonathan, mejor vamos con los expertos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿mi Rosario Arellano? Bueno, pues mira, Luis Fer, yo veo que Ivonne es una chica segura de sí misma, nada más que hay una situación. Creo que es muy complaciente. Y eso impide poner límites, sería el único inconveniente que yo vería. Muy bien, ¿mi príncipe? Pues aquí vemos, mi querido Luis Fer, que la flechada en cuestión está dispuesta a toda una relación contigo. Y tú tienes que abrir tu corazón, tu alma y tu mente. ¿Ya la quieres conocer? Vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito beso! ¡Ay, Ivonne, estás emocionada! ¡Sí, mucho! ¡Féanse a los ojos! Luis Fer, ¿quieres una cita con Ivonne? Yo como, yo como, denme un segundo, como siempre he dicho, los expertos son cosa principal para mí, pero me ponen en duda entre sí y entre no, y pues creo que el único que decide soy yo y pues vamos a ver qué pasa. ¡Tenemos cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! O sea, sí, pero no, pero sí, pero no, pero me cantiflasti un poquito, mi querido Luisito. Cristian, 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 quiero... A ver, Cristian, pero si ya dijo que sí, ahora qué... No, 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 es que mira, la verdad es que me llama la atención porque esto se ve un poco comprometido. ¡Oh, pues! Decía mi abuelita que donde hubo cenizas, ¿cómo iba el dicho? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y yo siento, yo siento que a lo mejor esta cita estuvo un poquito comprometida y tu corazón sigue estando en Johanna. Yo siento. No te da gusto con nada, Cris. Oscar, oye, entonces, abogado, hablando de que si hubo... Ay, el mentiroso, un mentiroso. Si hubo fuego, cenizas quedan, ¿qué haces tan juntito de Karen? Ahora el tren mentiroso se defiende. Digo, o sea, si no hubo fuego, si dices, ¿qué haces tan juntito de Karen tú? Digo, porque se besaron y todo, ¿no? Vino a visitarnos. Y tú tienes esposa. Ay, esa risa nerviosa, Cristian. Oye, Cristian, y por cierto, los rubís y los zafiros y los diamantes al anillo, todavía no se los ponen. Le siguen disfrutando esmeralda, esmeralda. La vino. Esmeralda, Fernando. Esmeralda. Oye, espera, ¿ya vieron cómo se vistió Luis Fernando? Quítate tu playera de tantito de... Es que te estoy tratando del abogado del pueblo, ¿quiere ser como yo? No, no, no. Discúlpame, no, discúlpame, pero está disfrazado, está disfrazado de Adrián, fue maestro, no te equivoques. Exacto. Vámonos de cita. Váyanse de cita, Luis Ferre, Ivonne. Ay. Bueno, y quien se fue de cita, ya que la mencionó Cristian, es Joana con Joseph, un cubano que trae candela, señores. Vamos a ver esta cita. Pues en la cita con Joseph, fue muy diferente a las otras dos citas que he tenido, porque él trae pura energía, pura candela, puro flow. Entonces, eso me gusta. En la cita conocí muy bien a Joana, tuvimos mucha química. Tomamos una clasecilla de salsa. Qué vergüenza, eso me hizo... Quedan ridículo. Yo no sé tanto como ellos, y ahí, como podía, yo les seguía. En la cita yo me sentía como un pez en el agua. Es lo mío, bailar. Y qué más o qué mejor que conquistándola como yo sé hacerlo, bailando. Me gustó mucho sus ojos, son como muy expresivos. Cuando la tomaba de la cintura fue, bueno, algo que no se puede explicar, de verdad que es la niña para mí, esa niña es para mí, esa niña me encantó. Me llevo diversión, me llevo el conocer a una persona muy diferente a lo que estoy acostumbrada, y pues también me llevo ese son cubano que me hace falta. ¿Qué hace falta? Yosip dijo, es la niña para mí, Joana. Véanse, a ver, un bailecito, ¿no? Claro. Joana, eres buena alumna, ¿eh? Aprendiste rápido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, délo a los ojos a Yosip y dile si quieres continuar con una relación. ¿Lo que pasa? Me gustaste mucho, pero quiero otra cita, quiero conocerlo más. ¡Encadenados! Sí, encadenados, ¿yosip? Por supuesto que le damos otra cita. ¡Encadenados, señores! ¡Se van encadenados, Josep y Joana! Oigan, yo quiero unas clases de bachata, oigan. Yo también. Armamos un grupito aquí y nos vamos todos a bachatear un rato. Pues me los llevo de segunda cita, señores encadenados, ¡vámonos! ¡Suerte! Ahora sí, señores. Son las 5 con 51 minutos, estamos en vivo en este nuevo horario. Recuerden que ahora estamos con ustedes de 5.30 a 7.30 de la tarde. Y recuerden que lo que pasa en las redes se queda en Enamorándonos. Porque ustedes así lo han pedido, porque no podemos vivir separados de ustedes. Gracias, de verdad, por su preferencia y por hacer este programa el favorito de las tardes. Mis amorosos, ¿quieren portal? Anita, como acaba de llegar, dice, yo quiero ya, ¿no? Pero no es para ti, Anita. Diles a tus flechados que vengan por ti. No sé a dónde. Este portal es para Michelle. ¡Ahí vende la mochila, vestida y al amor, su suya es mejora! Su voz ya va a empezar. ¡Ay, Ale ya la suya! ¡Ale, Ale, 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 Ale! ¿Qué pasa? Espérame, Ale, Ale. Espérame poquito. Antes de que me recuerdes un poco de Michelle. Ay, parece que algo descubrieron en las redes de Michelle. ¡Susy Heredia! Y gracias a eso, pues continúes con tu trabajo, mi Susy. Ay, sí, soy tan feliz de tener este trabajo. Me encanta. Y bueno, ya les contaré después de Luis Miguel que me tiene tan agobiada. Pero a ver, Michelle, ¿tú qué andas haciendo con un futbolista? A ver, ¿qué andas saliendo? Y que me encantas y recaditos y fotos coquetas, Michelle. Miren nada más, con Renato Ibarra, de ese club de los pollitos. Ya posaron en las redes y todo, Michelle. En el foro lo pusieron, en el foro de discusión. Ahí está esto con un mensaje que él te manda, Michelle. Él te dice, me encantas. ¡Renato Ibarra! A ver, Michelle. Sí, Renato es mi amigo. ¿Vamos a tener que expulsarte o qué? ¿Ya estás saliendo con alguien? Pues sí, Gustante. Pero no, no estoy saliendo con nadie. Él es mi amigo. A ver, espérame, ¿cómo? Sí, o sea, si el público no me cree, porque obviamente por algo lo publiqué. O sea, si fuera, no es como un descubrimiento que me esté escondiendo. ¿Es tu amigo? Es mi amigo, por eso yo publico las fotos, porque no me gustan los malentendidos. Como comentó Nathalie el otro día, yo tengo muchos amigos, tengo muchos proyectos de negocios que ya pronto se enterarán con este chico, que es Renato Ibarra, que es futbolista. Y nos llevamos muy bien. Le encantas. Le encantas. Ah, pero es porque tenemos negocios. Entonces me dice, tu mentalidad me encanta. Ah, ¿es futbolista de la América? Sí, es futbolista de la América. Por cierto, un beso, porque seguro... ¿Quién le va a la América de aquí? Yo, yo, Carmen. ¿Quién le va a la América? Yo. Yo sí le voy a la América. Yo soy rayada, yo soy rayada. De hecho, ya le dije que venga un portal. Carmen. Ya le dije... Y Michelle, ¿consideras propio entonces que apunte que le vas a la América o solo a Renato? Solo a Renato. Dejen de hacer, no sé, no sé. Solo a Renato, dice. Mira, tres portales, dos citas, cero encadenados, un futbolista y un animal exótico. Aquí sigo apuntando, ¿eh? Una encadenada, una encadenada, perdóname. Pues lo que se acumule con el portal doble que tiene en este momento. Portal doble, Michelle. Y aquí están tus flechados. Ay, ay, ay. ¿Quién viene por ahí? Brandon y Axel. ¡Ay, Brandon, Axel! Hasta parecen alumnos acá de Joseph, del cubano, ¿no? Porque bailan y bailan bien, Michelle. Qué bueno, a mí también me gusta mucho bailar. Qué bueno. Oigan, una pregunta. Dine. Quisiera saber, ¿se acuerdan que había pedido a Jessy si me compartía su canción porque me gusta mucho? Ajá. Entonces quería ver si sí me la iban a compartir. Antes de preguntarles algo. Sí. No, oye, y si terminando el portal le preguntamos. Ok, está muy bien. Jessica allí va a contestar. Tus flechados. Que termine tus flechados, tu resolución, yo ya te contesto. Bueno, ahorita que termine. Está bien. Preguntas para los flechados, Michelle. Preguntas. A ver, chicos. Voy a ser muy honesta con ustedes. Yo soy algo posesiva. O sea, me gusta que estén conmigo, que me pongan atención. ¿Ustedes tienen algún problema o se sentirían mal por eso? Bueno, mira, este... Bueno, yo, Brandon, no tengo ningún problema con eso. Al contrario, pégame si quieres. No, no, fíjate. Me gustan mucho las relaciones amorosas, donde yo te cuido, tú me cuidas, yo te esmero y el masoquismo no está de más, claro. Órale, hasta más. Pero sin problema, sin problema. Pero mejor, como dice Alejandro Fernández, no pégales, pero con dosis de ternura, no de otras cosas, así agresivas, no. Pero aparte dijo, me gustan mucho las relaciones. O sea, no dijo el amoroso. Perdón, pero el programa es familiar, amigo, discúlpame. Ya, es adomasoquismo y todas esas cosas, espérenme. Se acabó. Cada quien su gusto, ¿verdad? Y sus prácticas. Pero ahorita no, muchacho. Ok. A ver, Michelle. A ver, me gustaría saber cuál es su meta más grande en su vida. Ok. Mira, mi meta más grande en la vida es estar contigo, porque yo vine a buscar el amor, y vengo por ti y tengo, este, tienes muchas cualidades. Yo puedo resaltar de ti dos cualidades, que eres muy extrovertida y eres muy firme en todas tus decisiones que tomas. Y eso a mí me encanta de ti. Bueno, 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 bueno. Yo, en este caso, yo, Brandon, tu pregunta la tomo como de qué meta tengo en la vida yo. Ok. La meta en la vida es retirarme joven para poder estar con una persona como tú y darnos lujos toda nuestra vejez, nuestra juventud. ¿Por qué no irnos en un barco por el Caribe? ¿Tú a qué te dedicas, Brandon? Voy próximamente, voy a ser ingeniero en transportes y soy gerente de una tienda de ropa. Muy bien. Hay que trabajar mucho para retirarse cómodamente. Por eso Michelle trabaja muchísimo. Sí. Ella es muy trabajadora, ¿eh? Mujer independiente. Es de las mías, es de las mías. Sí. ¿Quién contestó primero? Primero Axel y ahorita Brandon. Ok. ¿Qué música les gusta y les gusta bailar o no? Bueno, pues a mí me encanta bailar. A mí me gusta salsa, reggaetón, pop, baladas. No sé, de todo el tipo de música me encanta bailar. Y sí, me gusta mucho la fiesta e irme contigo a cualquier lugar. Axel. Bueno, pues yo, Brandon, a mí sí me gusta muchísimo bailar, la fiesta, la party, claro. Cuando quieras, mira, el pasito de Justin Bieber, sin problema. Me hubiese gustado hacer stripper. Ya que Michelle elija a uno de los dos, ya le demuestran todas sus habilidades. Y cuando quieras, bailamos salsa, cumbia, bachata, norteño, ¿por qué no? Duranguense, todo eso. Yo no sé bailar. ¿Tú sabes bailar? ¿Tú sabes bailar? Gracias, sin problema. Mauricio, no te creo. Mi mamá dice que no tengo gracia ni para cantar, ni para bailar, ni nada. Ay, yo digo que sí sabes bailar. A ver, Mauricio. Oigan, si de repente ustedes salieran al cine con Michelle, ¿esperarían que ella pagara la mitad de la cuenta o le pagaría todo? Jamás en la vida. No, 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 eso no se permite. Es que ya se usa de pagar los dos, ¿no? Bueno, yo, Brandon, tengo una opinión respecto a eso. Tengo muy bien fundados los principios de un caballero. Obviamente no dejaría que una chava pagara por mí. Excelente. Todo, todo lo pagaría yo, claro. La iniciativa de la mujer siempre va a estar, sin problema, pero yo como caballero... Pero si de repente te dice, oye, Brandon, si de repente te dice que te quiere apapachar, dice, ¿sabes qué? Yo te invito hoy la cena. ¿Aceptarías o no? Depende. Depende. A ver, Jessica. Yo creo... Ay, bien metida. No, yo creo que estamos en nuevos tiempos y cada quien debe pagar lo suyo. ¿Por qué tú tienes que estar invitándole? A veces te cortesía, sí, pero no siempre. Creo que cada quien debe pagar lo suyo, es lo importante. Cada quien con su propio dinero, ¿no? Pedimos equidad de género. Sí. Entonces ahora las parejas han cambiado. Alexis. Ayer hubo algo bien padre que fue lo de Itzel, que vino ella literal a declarársele a Nando. Amando. Qué padre, ya estamos cambiando. Ya hay mujeres DJs, ya las mujeres también dan rosas. Está súper padre eso. Y las mujeres ya también tomamos la iniciativa. Claro. Y yo creo que no está bien todo lo que dicen ellos, pero creo que no está de más el que uno como hombre les está atendiendo y esté pagando uno mismo las cosas. Porque no está mal eso. No, no está mal. Yo creo que depende de cada pareja. Miren, vamos a abrir un juego enamorándonos.com en ese momento. ¿Quién debe pagar, el hombre o la mujer? Ya que ahora salió a reducir. ¿O los dos? Sí, los dos. A ver, Juanito y Cristian, ¿ustedes qué dicen? Juanito. Bueno, los caballeros, invitamos a salir a una chica. Claro, con su suerte. Si invitamos a salir a una chica, tenemos que pagarle la cuenta, mandar un arreglo de rosas y tratarla como reina. Así es. Cristian. Vete lo mismo que Juanito. Creo que los caballeros estamos para esto, para estar complaciéndolas y darle todo lo que se merecen. Así es. Así es. A ver, Oscar. Yo no estoy tan de acuerdo en eso porque entonces te conviertes como en el, ya más que verte como alguien con el que quieres estar, te conviertes como en el sustento. Exacto, los hombres se cambian. El proveedor. Sí, el proveedor. Por ejemplo, yo cuando tengo novia y eso, hay veces que no gasto toda la semana para salir con una novia el fin de semana. Y entonces es como un detalle que a lo mejor no se alcanza a ver, más que ahorré toda la semana para poder salir con ella. Y entonces que no haya esa como reciprocidad es como... A mí me encanta invitar a mi marido de vez en cuando a cenar o como digo, yo te invito hoy. Yo te invito hoy, pero bueno. A ver, Michelle. Los hombres también se cansan. También tienen que sentir... Pero que opine la gente en las redes. Los hombres también necesitan sentirse queridos, que los consientas. Claro. Y que sea equitativo, ¿no? Porque no, nada más es de un lado. Una relación es de dos. Los dos tienen que contribuir. Ale. Bueno, yo... Carmen, yo puedo decir algo. Espérame un poquito. Yo quiero decir algo muy breve. No siempre tiene que ser igual, no siempre que pague él o que pague ella. Pónganse de acuerdo. Pero lo más importante, los caballeros no engañan, no mienten. Y de verdad están en una relación 100%. No importa quién pague, sean hombres. Yo sí quiero opinar algo. Tú sí quiero opinar algo. Bueno. Los dos quieren opinar, a ver. Bueno, yo, Brandon, quiero decir que sí. Yo tengo como principio la caballerosidad. Bien. Yo no voy a dejar que una chapa pague, claro. Está perfecto. Es una relación de pareja donde es justo que ella quiera pagar. Muy bien, Rato. Sin problema. A ver, Michelle, ¿ya tuve la oportunidad de escucharnos a los dos? Pero yo como caballero... Permítanme, permítanme. Es el momento en que Michelle tiene que escoger a Axel o a Brandon. ¿Quién habla al último? Al último. El último, Brandon. A Brandon. A Brandon. Se queda con Brandon. Axel, ven para allá. Ay, mi querido Axel. Pues ahí está, me llevo a mi primer bateado de este portal. Y acuérdense, ya tenemos un juego enamorándonos en puerta. ¿Quién debe pagar, el hombre o la mujer? O los dos. O los dos. ¡Eh, eh, eh! ¡Bateado! Pero opinen, de verdad queremos saber su opinión. Escríbanos también en redes sociales. No, 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 nada más para regañarnos. También opinen, díganos que... Si quieren que pague el hombre, si quieren que pague la mujer. ¡Vámonos! ¡Váyanse! Muy bien. Ahora sí, este es el momento en que los amorosos se encuentran. No, 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 no me niego a nada que me dé pasión. Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor. Soy sentimental. Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual. Lo vas a lamentar. Michelle, Brandon, para acá, por favor. Sí, bailas, ya ves, Michelle, sí, bailas. Hago como que bailo, pero sí me... Véanse a los ojos y dime, Michelle, si te interesa una cita con Brandon. Bueno, pero si llegamos a salir, vas a dejar que sea recíproco. Un patrimonio entre dos se construye mejor. Perfecto. ¡Eh, muy bien, claro! ¿Y hay cita? Michelle. Es que está alto. ¿Está alto? No está tan alto, Michelle. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito detalle para estar a la altura de Michelle! ¡Vámonos, chiquita! ¿Sí? ¡Tenemos cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh! ¡Cita! ¡Cita! Te ponemos tacones más altos, Michelle. ¿Qué más da? No, dice que no. Michelle, ¿entonces qué querías pedirle a Jessica? ¿La canción? No faltas tu canción, por favor, voy a contestar. ¡Ay, ya, ya! A ver, Jessica. Te voy a decir unas cuantas cosas. Creo que ya habíamos hecho las paces, ya habíamos platicado, o sea, ese día, que ya vengo renovada, ahorita les cuento. No te voy a dar mi canción, para empezar, es mi canción. Hay que ser compartidos. Sí, hay que ser compartidos, pero yo no comparto ni niños, ni canción, ni nada. Lo mío es mío y no lo comparto. Y otra cosa, tal vez te gusta, porque es una mala inversión y te identificas, no lo sé, pero es mi canción y te voy a decir algo. Sé un poco más original, no vengas a copiarme, a pedir cosas mías, pide tus cosas. Hay una de Lorena Herrera, creo, nueva, búscala. Y mira, Char, si te gusta y te queda. Es que me gusta. Pero es mía, es mía, lo siento. Vamos a buscar una buena canción, te vamos a buscar una buena. Yo sí soy compartida. Ocañita es bueno para eso de buscar canciones. Vámonos mientras, vámonos de cita. El intento lo hice. Órale, vámonos. Vámonos de cita. Y esta canción entonces se queda con Jessica, mal inversión de Andy Escalona. ¿Y quién se fue de cita de ustedes? ¡Ay, Jonathan! ¡Jonathan, te fuiste de cita! ¡Jonathan! ¡Vamos a verla! Fue un portal por Jonathan porque es el tipo de hombre que me gusta físicamente y me encanta, me encanta cómo es. Acepté un portal con esta ya porque la verdad, sus respuestas me gustaron mucho, ¿no? Lo que más me gusta de él son sus ojos y, no sé, me encantó conocerlo. Cuando llegamos, no sé, me encantó hacerle la broma de Pepe, pero para nada se parece a Pepe, él es único. Pepe, 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 Pepe. No es cierto. Cuando llegué, ya me empezó a cantar la canción de Pepe y todo así. La verdad ya no me molesta porque, o sea, sí me molesta un poquito, pero ya no tanto. En la cita me sentí súper contenta, súper a gusto y me encantó conocer a Jonathan. Me voy feliz porque la conocí un poquito más y me contó un poquito de su vida. Jonathan es una excelente persona que me lleva una excelente cita y que me gustaría seguirlo conociendo. Jonathan y Jan se fueron de cita y ahora dime, Jonathan, si Jan es la pareja que tú quieres. La verdad, Jan, me la pasé increíble. Sí, yo también. Pero hubo una situación que no me gustó de lo de que no confiaste en mí desde yo en principio y la verdad eso no me gustó. Sí, hubo una situación, una pequeña situación y creo que estuvo mal. Antes de que... ¿Tú qué te metes, abogado? Oye, espérame, Jonathan, casi me das un golpe aquí en la cara. Abusado que casi nos noquea. Antes, ¿podría decir algo? Me darías permiso a decir algo. Sí, claro, adelante. En las redes sociales estuvo comentando que yo soy familiar de Silvia y que tengo vínculos con Silvia y que yo lo dije incluso. Yo sé que lo de las redes sociales son cosas de gente que no tiene nada que hacer y la verdad sí me indigno un poco. No, pero las redes sociales ya no se quedan en las redes sociales, también se hablan en el programa. Claro, llegan enamorándonos. Sí, la verdad sí me molestó un poco porque sí me estuvieron atacando, incluso también de la forma que venía vestida ese día. Quiero decir que yo me he visto así con tenis y falda o vestido y falda, pues yo me siento cómoda, ¿no? Nadie tiene por qué criticar la forma como te vistes. Su forma de ser, su personalidad. Entonces, solo quiero decir eso que, pues mientras yo me sienta cómoda, la verdad, no me importa. Pues así debe ser, muy bien. Pues entonces, señores, tenemos una bateada. Vámonos, mi querida Chan. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Bateado. Oigan, ¿quieren saber cómo va el juego de enamorándonos? La gente dice que el 23%, 24% que el hombre debe de pagar. Luego, las mujeres, el 4% y que mitad y mitad, 72%, la gente está buscando equidad. Así que, vámonos, vente. Ya estamos aquí en Enamorándonos en Vivo, Adrián. Así es, completamente en vivo. Tenemos ahí un juego Enamorándonos abierto que vamos a cerrar en este momento. ¿Quieren saber cómo quedó, señores? Sí. ¿Qué dice nuestro público? Pues mira, la gente dice que deben pagar los dos. ¿Queremos relaciones equitativas, señores? Hay que ser congruentes. Hay que ser congruentes. Con el 78, 76%. Con el 76%, la gente dice que se debe pagar mitad y mitad. Oye, pero tenemos otra pregunta. Sí. ¿Quiénes besan mejor? ¿Las de 20 o las de 40? ¿Ustedes qué dicen, muchachas? Las de 40. Ay, ay, ay. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? Las de 20. Las de 20. Olguita dice que las de 40 definitivo. Bueno, pues Joe se fue a la calle a hacer una encuesta con nuestro público. Vean nada más lo que dijeron. ¿Quiénes ganaron? ¿Las de 20 o las de 40? Yo digo que las de 40. Yo digo que 50-50. Vamos a verlo. Mi gente de Enamorándonos, a muchos les gustan grandotas y a muchos les gustan chiquitas. Pero dicen que las mujeres de 40 años besan mejor que las de 20. ¿Sí o no? Sí. Acá hay de 20. Acá hay de 40. Y más allá. Vete por acá, échame la mano. ¿Quién consideras que besa mejor? ¿Las mujeres de 20 o las de 40? Las de 40. Ay, caray. ¿Qué sientes cuando te besan las de 40? Más bonito. Señora Hilda, ¿usted qué considera que besa mejor? ¿Las de 40 o las de 20? Las de 40. ¿Cómo le gusta besar a usted? De lenguita. ¿Josal Luis, estás listo? A ver, para la trompita para allá, para la cámara. ¿Cómo lo ves? ¿Cuántos años tienes? 56. Para la trompita. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Por qué dices que una de 20 besa mejor que una madurita? Porque por la edad, porque sabemos más chicas y sabemos más cosas. Beso. ¿Quién besó mejor? La verdad y ante la cámara. Las de 40. Punto para las de 40, señora. Mi gente enamorándonos. Nos vemos pronto. Adiós. A ver, ahí ganaron las de 40, ¿no? ¿Y aquí qué dice la gente? A ver, ¿el público qué dice? ¿Qué dice los amorosos? ¿Las de 20? Las de 20. A ver, uno por uno, uno por uno. ¿Quién dice que las de 20? A ver. Yo creo que no depende de la edad, depende de la persona. Si me enamoro una de 40, obviamente voy a decir que la de 40. Depende de la experiencia. Yo creo. ¿Rorro? A ver, dímelo tú, mi querido Rorro. No, yo creo que las de 28 son las que mejor besan. Las de 28 para arriba. Jessica. Jessica. Yo creo que no es tanto la experiencia, es como tu primer beso con quién fue y si esa persona besaba bien, tú vas a besar bien. Si besaba mal. Tiene que ver con la química, acuérdense. Si hay química con alguien. Bueno, vamos a abrir un juego enamorándonos.com porque queremos saber su opinión. ¿Quiénes besan mejor, las de 20 o las de 40? Opinen, voten. Está abierto en este momento. Su voto es el que cuenta. ¿Quieren portal? Sí. Sí. Y este portal es para un romántico que a veces se nos sale del guacal, pero compone canciones bien bonitas. ¡Homero! 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 Yo no me importa nada, ni el día ni la hora. Hola, Homero. Y a Lele. Homero, velo, 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 velo. Eh, eh, parte plaza. Él está placiendo a las chicas del público. Sí, no, no, Homero, tú y yo no existimos. Homero ya está ya dándoles besos a todas. ¿De 20 o de 40, Homero? Yo creo que Carmen tiene mucha razón, es cuestión de química. La verdad. Sí, es cuestión de química. Claro. Hay mujeres que tienen 20 y son jóvenes viejas, y hay mujeres de 40 que son viejas de la vida. Ándale, bueno, mejor... Ay, sí, mejor ya le seguimos. Dinos, Homero, si ya le compusiste su canción a Natalie o no, porque aquí lo tengo apuntado, ¿eh? Luego nos dices, mejor vamos a recibir a tu flechada. Ya veremos por qué no vino, ¿eh? Y aquí está. Alguien muy insistente. ¿Ah, sí? En conocerte, sí. Ha venido varias veces. Hablando de que las mujeres deben de ser detallistas, pagan o no. Ella viene con detalles. ¿Joselin? 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 Evelyn. Evelyn. Es que te tapaste el nombre, mi reina. Ahí está, Evelyn. Ahí está. Muy bien. Homero, comenzamos por preguntas para Evelyn. A ver, Evelyn. Hola. Cuéntame algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, primero que nada? Muy emocionada y muy nerviosa, la verdad. Sí, no, que se te quite porque estamos en confianza. Este, bueno, ¿puedo estar nervioso yo entonces ahorita? A ver, vamos a ver. Evelyn, dime una cosa. ¿Qué tanto aguantarías el ritmo de vida de una persona que pudiera brindarte dos días de su semana y que los otros cinco días estuviera trabajando? Pues yo creo que eso es cuestión de pareja. Creo que los momentos que nos llegásemos a ver son los que se tienen que hacer especiales y disfrutar el momento en el que nos veamos. Creo que tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío y pues espacio y el día que nos veamos pues hacer especial el momento, ¿no? A ver. Bien, oye, espérame, Evelyn, tu camiseta dice fan, tu fan número uno. Sí. ¿Eres fan de Homero? Sí, me encanta, de verdad. Es una fan de hoy. A ver, vamos a ver si es cierto. Le voy a cantar una canción y tiene que decir cuál es. Ajá. Vuelve que no puedo más Y vuelve que la vida se me va ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Es la de... ¿Eres tú? No. ¿No? No. Otra pregunta, entonces, no pasó esta prueba. Otra pregunta, que me ayuden los enamorados. Que me ayuden los enamorados. A ver, sí, ahora sí estoy muy nerviosa. Algo súper rápido, Evelyn. ¿Tú no te quisiste quedar atrás con una de las que sabías? ¿Le quisiste extraer algo? Sí, lo que pasa, bueno, yo digo, como dijo la chica, no sé, conquista a los hombres por el estómago, pero creo que también merecen detalles y no solamente las mujeres, los podemos recibir también ellos, ¿no? Se ve que es una mujer detallista. Ok, te quiero hacer una pregunta, una pregunta muy importante, porque la verdad, a mí me ha causado como mucho, mucho, de alguna manera malestar. Es, este, ¿qué tan posesiva eres con tus parejas? Pues, cuando hay confianza en una relación, yo creo que no tienes por qué ser posesiva. Creo que tiene que ser la confianza que le das y tu pareja te brinda a ti. Mientras haya confianza, yo creo que no tienes por qué ser posesiva. Sí, poco celosa, pero posesiva no. A ver, levantamos ya el portal, número. Sí, pues va, órale. Sí, ya de una vez. ¿De pie? Este. Ay, ya se me cayó esto. Tú acomódalo. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Evelin, una fan tuya. De nuevo. Que ha estado siguiéndote por todos lados, sabes, está aquí afuera de TV Azteca esperándote. Ha estado aquí con nosotros en el público y pidió un portal contigo, Mero. Mira, trae detalles para ti. Qué bonito. Homero, ve a los ojos a Evelin y dime si quieres una cita con ella. ¡Cita, cita, 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 cita! Sí. Homero. Mujer, te voy a decir algo. Yo creo que el amor tiene que ser algo que se va gestando entre dos partes de la misma forma. Cuando no es así, de alguna manera se siente un poco incómodo. Y te voy a tener que decir que no. ¿No, Homero? Cristian, ¿qué pasa? Mi querida Carmen. ¿Por qué protestas? En esta ocasión, mi querido Homero, aparte de que, bueno, me diste flojera de todas las preguntas que hiciste, muy de flojera. Yo creo que no valoras, no valoras absolutamente el de estar tan afectuoso que te da una seguidora tuya y no lo valoras. No valoraste absolutamente. A ver, espérenme. Tienes que valorar lo que una seguidora te estima, te quiere y te lo está dando de todo corazón. Juanito. A ver, Homero. Silencio, por favor, amoroso. Tiene una chica guapísima a buscarte y que la desprecies no se vale. No se vale. ¿Qué no, Juanito? ¿Lo haces para no pagar la cuenta o qué? ¿Qué pasó? Si quiere, yo no pago a donde vas, por eso no hay problema. ¿Qué dices? Yo quiero decir algo súper rápido. Entiendo, Homero, porque creo que es de la parte de que ella está como tan obsesionada con él que lo idealiza. Y él tiene miedo como a fallarle, a que no sea de esa forma y lastimarla más. Entonces es, 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 está haciendo un límite desde temprano a que vaya a seguir con él. Es difícil, pero muchas mujeres quieren un hombre sincero y lo estoy diciendo. Él es sincero, porque ahí está. ¡Tenemos bateadas, señores! Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate, bate bateado. ¡Bateado! Y Evelyn todavía no la puede creer. Dice, ¿cómo? ¡No, no, no! ¡Vámonos! Tengo bateada, caray. Homero sigue buscando el amor. ¿Que le regresen las rosas o qué? Bueno, miren, oigan, ¿sí? ¿Le regresan las rosas, Homero? ¡No! ¿Le quieres regresar las rosas o te las quedas como un gesto de una fan? ¡No, hombre! ¿Qué como gesto? Ni que nada. Estas me las llevo yo. ¡Ay! Bueno, se quedó ya, se quedó sin nada. Bueno, ahí está. Son las seis por treinta y cuatro minutos. Estamos totalmente en vivo aquí en Enamorándonos. Y una cita que hemos estado esperando es la que se merecían Rorro y Damaris. Anoche ya pudieron estar tranquilos, solos, decirse cosas bonitas al oído. Y todos los que preguntaban, pues, ¿qué está haciendo aquí Rorro y Damaris? Pues, fue una cita especial, adicional, que la producción les concedimos con muchísimo gusto para que tuvieran, pues, ese espacio especial, íntimo, que se merecían y se merecen por siempre. Vamos a ver qué sucedió en esta cena. Mi amor, esta tarde estaba un poco nervioso, pero ahora, tú te mereces que te tapen como una reina, y es lo que voy a hacer. Gracias. ¿Sabes por qué te pedí que te casaras conmigo? No, no. Porque desde que estoy contigo, desde que te conocí, no sé, llenas mi vida, mis sentidos, o sea, todo, en serio, quiero compartir mi vida contigo. Y yo espero que toda la vida estemos así, ¿verdad? Sé que van a haber altas y bajas, pero no me arrepiento. Vamos a ser una familia muy bonita. Estoy muy feliz de verdad. Quiero agradecerte por lo que hiciste hoy, por hacer, indirectamente no sabía, pero me hiciste mi sueño realidad. Yo quiero brindar porque encontré a una mujer que me complemente. Salud, mi amor. Salud. Yo también te amo, te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma. Te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante, te perseguiré. Y tengo que gritarlo con todas las fuerzas que existen en mi alma. Te amo, te amo, te amo con locura. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y los acompañamos de esta canción porque sabemos que tú eres fan de Enrique Guzmán. Y déjame decirte que mi productora ya se comprometió. Ya lo prometió. A que esté Enrique Guzmán en tu boda, Rorro. Perfecto. Así que, ponte abusado. La parte es que esa me la dedico. Y esa te la dedico. Esa canción es una idea. Ay, qué bonito. Es una versión muy bonita. Ay, qué bonito. Pues me encanta que estén aquí. ¿Cuándo es la boda? Porque no nos han dicho la fecha, ¿eh? Ya estamos en los preparativos. ¿Sí? ¿Como para cuándo? Pues como en uno o dos meses. Ya hasta... ¿Dos meses? Tengo una madrina de vestido. Estamos en mayo. La hermana de Jessica. Sí, ella se ofreció a darnos el vestido. ¿Y Jessica? ¿Les vas a dar el vestido? Bueno, es parte de mi hermana. Ayer estábamos viendo justo el programa. Mi hermana es diseñadora. Mi hermana es diseñadora y me dijo, yo le regalé un vestido a Damaris de boda. Ay, qué bonito gesto. Mírate, Jessica. Entonces, ¿estamos hablando como para julio? Más o menos. Más o menos julio. Ya vas a tener que checar en el día. Hay que checar. Hay unos problemitas. A ver, la productora me dice que el 11 de julio, porque es el día que se abren las puertas, es de buena suerte, de muy, muy buen augurio. ¿Les parece perfecto? 11 de julio, la boda de Damaris y Rorro. Ya empezamos con los preparativos, Jessica. Bien. 11 de julio, tenemos boda. Damaris está feliz. Yo también estoy feliz de compartirlo con ustedes. Gracias. Rorro, ¿y tu abuelita qué dice? Porque por ahí supe que no está muy contenta, que se opone un poco a esta relación, ¿es cierto? No, es que de hecho, cuando le presenté a Damaris, como que se va muy bien, ¿no? Y ya cuando como que vio que estábamos saliendo, como que ahí como que puso su barrera y como que se bloqueó, ¿no? Es que me invitó a comer a su casa. Y a mí cuando, pues, mi mamá me educó que cuando vaya a una casa y te invitan, pues, llegar con un detalle, un postre, un platillo o algo. Claro. Y yo sé que a su abuelita le gusta mucho un whisky. Y yo llegué. Oye, ¿qué van a pensar? Te estaba viendo, ¿eh? Bueno, los postres, pero la verdad que me hizo... Pues a lo mejor por eso no te quiere tanto. No, no, no. Pero toma whisky porque se lo aceptó el doctor. Un whisky diario, sí. Ajá, por la presión, porque como es hipertensa el whisky. Bueno, el caso es que yo llegué. Y estaba sentada con su padrino. Ella siempre ha sido muy linda conmigo, pero ese día que se dio cuenta que ya había algo entre nosotros, le dejé la botella y le dije, hola, buenas tardes. Le traigo rorro. Me dijo que a este le gusta mucho. Y me dijo, ah, sí, gracias. No, y siguió platicando con su compadre. Y la verdad, yo me quedé así. Pues me saqué de onda, pero bueno, la entiendo. Y ya después más o menos comentó que ella sabía la diferencia de edades. Y que pues... No estaba de acuerdo. Y anoche que llegué a mi casa, me dijo, ¿cómo que te vas a casar? Y me gritó y no sé qué. Y salió súper enojada de mi casa, ¿no? Y no tuve que platicar con ella. Porque pues mi abuela es la única familia que tengo. Ella siempre influye en mis decisiones. Entonces tenemos que hablar con ella para que lo asimile y a ver cómo lo va a tomar. Pero tú estás firme en tu decisión, rorro. Obvio que sí. Yo soy una persona independiente, responsable. Ya tengo mi carrera, mi trabajo. Oye, rorro, ¿y no te gustaría que tu abuelita viniera aquí con nosotros? Y si hacemos... Miren, a mí esto me encanta porque yo así crecí, ¿no? Tiene que ser la pedida la antigua, que los papás vayan a la casa. Entonces quiero pedir la mano de su hija. O en este caso, no sé si quieras tú pedir la mano del nieto. Yo creo que... O sea, pero se puede hacer de esa manera, ¿no? Yo creo que nos está bien, ¿no? Entonces hay que hacer la invitación. ¿Cómo se llama tu abuelita? Julieta se llama. Julieta. Julieta hermosa, preciosa. Queremos conocerte en persona porque sé que eres un ser maravilloso. Ror nos ha hablado muy bonito de ti. Queremos conocerte en persona. Desde aquí te invitamos para que nos acompañes en el programa. Te vamos a papachar y te vamos a querer muy bien. Francisco ya está mandándole besos a Julieta, mira. Que haya venido un día. Hola. Pero que venga otra vez. Sí, que venga otra vez. Una vez dijiste que estaba aquí en el público. Para que hable con Rosario y... Sí, Julieta, te esperamos aquí en el estudio. De verdad que yo quiero mucho, mucho, quiero mucho a Rorro, señora Julieta. Y ojalá, si viene, me dé la oportunidad, pues, de que me trate más. De darme la mano de su nieto. Sí. Sí, ¿no? Sí, señora muy celosa, súper celosa. Bueno, pues, esto lo vamos a arreglar. Yo sé que Julieta va a estar aquí amorosamente de corazón y apoyando este matrimonio que está lleno de amor. Y eso es lo que queremos. Y así es como se despiden en este momento, Rorro y Damaris. Pero nos vamos a seguir de cerca. Queremos saber cómo va la relación. Queremos ver a tu abuelita Julieta aquí con nosotros. y estaremos atrás de ustedes siguiendo los pasos de esta hermosa, hermosa relación. No, no, pendientes de cada una de las cosas que sucedan. Queremos que esté feliz igual que nosotros. Ah, por supuesto que va a estar feliz. Así será. Señora Julieta, yo le mando un beso grande y la vamos a apapachar mucho. Yo mientras me lo llevo. Apapacharlos, Adrián. Estamos en vivo. Son las 6 con 50 minutos aquí en Enamorándonos. Y yo les hablaba en el corte quién era Brenda, la niña jamás besada, pero que ya fue besada en este programa. Así es. Y está aquí con nosotros Brenda. ¿Cómo estás? Espérate, Brenda. ¿Qué pasa, Brenda? Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Mira, ya viste la imagen, ya recordaste ese beso. Por esa imagen saliste de este programa porque la gente te expulsó en el juego enamorándonos.com. Sí, sí me acuerdo de ese beso. Pero yo creo que para dar un beso se necesitan dos personas. Entonces, yo siento que mi salida fue injusta. O sea, también siento que lo tenían que haber nominado a él. Pero por eso vengo aquí, porque me gustaría seguir encontrando el amor y pedir una segunda oportunidad, por favor. Yo siento que estuve muy poco tiempo y no pude dar lo máximo para encontrar el amor. Entonces, me gustaría pedir una segunda oportunidad para encontrar el amor, por favor. Brenda, ¿tú quieres una segunda oportunidad? Y yo creo que es la oportunidad que muchas personas tienen que tener. Una segunda oportunidad. No quieres declarar la guerra. Tú quieres una segunda oportunidad para seguir en este camino, para encontrar el amor, porque te pareció injusto. La forma en cómo se dio tu salida. Mira, por cierto, déjame decirte que mi productora me está diciendo que ella produjo un programa que se llamó Segunda Oportunidad. Entonces, como hoy estamos de buenas, por eso y más, Brenda, porque te mereces esa segunda oportunidad, entras como amorosa a partir del día de hoy. Brenda, vente para acá, córrele. ¡Córrele! Para que te conozca nuestro público. Todos tenemos derecha. ¡De nada! ¡Ay, qué rico me abraza! ¡Apretado, apretado! ¡Ay, qué hermosa! Gracias. Nosotros también te extrañábamos. ¡Ay, Brenda! Agradecele también a la productora. ¿Qué digo? Que entre, Brenda. ¡Namos de buenas hoy! Sí, muchas gracias. Quiero agradecer a todo el público, la producción que me está dando esta segunda oportunidad para encontrar el amor. En verdad, yo quiero encontrar el amor y ojalá vengan muchos por mí. Y los quiero mucho, en verdad. Gracias. Ya no beses al primero que se te ponga enfrente, Brenda. Al bueno. ¡Amoroso, recibanla! Está prendida la lección, por supuesto que sí. Recuerden que lo que queremos es que ustedes realmente encuentren el amor. Y a veces uno se equivoca, pero se vale pedir otra oportunidad. ¡Amorosos! Yo sé que están muy emocionados con la llegada de Brenda, pero ¿quieren portal? ¡Sí! Se van a emocionar más, ¿no? ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Yo? Este portal es para ti. ¡Súper! En esta esquina, el santo y cavernario. ¿Ya estás preparando la siguiente pelea o qué? ¡Ay, ya, Carmen! Ya estamos preparándonos para la siguiente pelea que va a ser el día 19 de mayo a la noche. Máscara contra Máscara contra Keira. 19 de mayo. Les acabo de informar. Tenemos bode 16, ¿eh? ¿Con Diamant? ¿Sí? Sí, claro. O sea, bode y luego nos vamos a la pelea contigo. Y nos vamos a las luchas para que estemos todos juntos y pues ya les estaré confirmando el lugar, la hora exacta. Perfecto. Pero espero que sí nos acompañen muchos. Estoy muy nerviosa. Y a lo mejor te vas acompañada con tu flechado. ¡Quetzal, viste para que perdí! Mi Quetzal, la ganadora, la que le quitó la cabellera a Black Moon. ¡Quetzal, arriba las mujeres! ¡A mí, bien! Oye, el beso de Silvia que perdió en esa lucha legendaria contra Quetzal donde volaba gente por todos lados. Ahí estábamos todos, ¿verdad? Disfrutándola mucho. Llevas 13 portales, 11 citas, te has encadenado tres veces, te has robado un portal y esperemos que hoy sea el bueno, ¿eh? ¡Ay, sí, ya, por favor! Es un matrimonio fallido, pero esperemos que ahora sí ya venga el bueno, Miquel Chant, por favor. Ahora sí, que te voy a echar porras a esa lucha. Sí, que te vea conmigo. Y aquí está tu flechado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién está ahí? Con detalle. ¡Soño, bienvenido! Y Toño pide los aplausos de los amorosos y las porras y todo. Muy bien, Quetzal. Muy bien. Hola, Toño, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Quetzal, cómo estás? Muy bien, aquí con muchas dudas sobre ti. Quisiera saber, en primer lugar, ¿tú qué piensas de las mujeres que realizan trabajos que ante la sociedad son para hombres? Pues, fíjate que para mí, hoy en día, todos somos iguales, ¿no? Todos somos igualitarios, así como podemos tener trabajos de luchador, tanto trabajos de mineros, todo, pero podemos ser iguales porque todos tenemos la misma capacidad, ¿no? Ok. Así es. Muy bien. Siguiente, Quetzal. Gracias. Tengo otra pregunta muy importante. A ver, ¿qué consideras que es más importante? ¿La belleza o la inteligencia? ¿Y por qué? Pues, fíjate que para mí sería la inteligencia, porque de tu inteligencia puedes destacar tu belleza, ¿no crees? Claro. ¿Otra? Sí, una muy breve y me gustaría, no sé, que alguien me ayudara, si se puede. Claro que sí. Pero, ¿cuántos años tienes? Tengo 18 años. Ok. 18 años, te siguen los chiquitos, Quetzal. Ay, eso de la edad. A ver, Gonzalo. Sí, justamente me ganaste la pregunta, eso le iba a preguntar porque se ve súper chiquito y la verdad es que quisiera saber que Quetzal tiene una niña. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a Quetzal para que se sienta segura y las dos estén bien contigo, ya sabes? Pues, mira, fíjate que a mí me encantan los niños. Yo he cuidado a mis sobrinos, a mis primos y todo, o sea, tengo facilidad con los niños. Y, pues, yo me dedico, yo soy DJ y también estudio y, pues, me encantaría salir con ella. Yo puedo apoyarla moralmente y en todo lo que ella necesita. Quetzal, ¿lo quieres conocer? Claro que sí. Adelante. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué lindo, Toño! Detallista, Toño. Estudiante DJ. ¡Súper! Y con ganas de conocerte, Quetzal. ¿Puedo decir algo? Claro. Mira, no te dejes guiar por la edad ni por el físico, sino déjate guiar por lo que te puedas sentir. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Yo también quiero decir algo muy importante. Sí, qué tal. En primera, aquí estamos para abrirnos al amor y en segunda, también quiero decir que una persona que te regala una flor te considera una de ellas y es una persona que vale la pena. ¡Claro que sí! ¡Tenemos cita! ¡Queremos una sí, 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 cita! ¡Tenemos una sí, 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 cita! ¡Bien! ¡Cita! ¿Qué se me hace que Quetzal quiere poner a prueba eso de que quién besa mejor, si los de 20 o los de 40, verdad? ¡Ay! ¡O los de 18! ¡O los de 18! ¡O los de 18! ¡Por qué está más pegada a 18! Lo bueno es que ya es mayor de edad. Nos vas a enseñar tu credencial, ¿eh? No vaya a ser que... No se haga que estamos en 17 y medio. Pero no le llevo tanto. Tengo 23 años. No, no, no. Está chiquita de chaval. En el amor no hay diferencias. ¡Vámonos, Tecita! ¡Vaya, Cerecita! ¡Tenemos cita, Toño y Quetzal! Mi sucia heredia, novia fugitiva. Carmen, buenas tardes. Pues aquí para Homero, todos los días te digo que te portes bien. Y tú no me haces caso. Y la pobre chica Evelyn que vino, está lloré, 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 lloré. Pues muy desilusionada de que la bateaste. Claro, yo entiendo tus razones, pero hay que tener cuidado y no jugar con las emociones o los sentimientos de las personas que vienen a buscar un portal con los amorosos. Yo digo. Gracias, Susi. Ya escuchaste, Homero. Alexis, 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 Alexis. Yo no estoy jugando con las emociones de nadie. Al contrario, jugaría con sus emociones si le dijera algo que la ilusionara y que de alguna manera no fuera cierto. Alexis. Estoy molesto. Yo igual creo que piensan que para nosotros es muy fácil decirle que no a las personas, pero creo que también es igual de difícil para nosotros decir que no. Y bueno, la verdad, yo al principio sí dije, ¿por qué no le dices que sí y no manches esto y el otro? Pero la verdad fue muy sincero. Y qué bien, yo fui a la sinceridad. Oye, ¿qué quiere ver la gente? ¿Quieren ver cosas serias? ¿Quieren ver cosas que sean reales? ¿O quieren ver mentiras? ¿O quieren ver una persona que se esté promocionando aquí? Yo estoy buscando el amor y estoy muy claro en lo que yo pienso, en lo que yo quiero y lo siento. Pero sí estoy molesto, sí. Y más vale ser sincero desde un principio y como tú dices, no ilusionarla, porque en una primera cita ya se puede ilusionar más y entonces ya crear una relación. Bueno, es inevitable sentir dolor cuando tú tienes muchas ilusiones. ¿Pero quieren portal? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién quiere portal? Yo. Ay, pero espérenme poquito, ¿no? Ahorita les voy a dar el portal, porque, Oscar, te fuiste de cita con Marían. Ay, yo quiero ver todo lo que sucedió en esa cita. Antes del portal, vamos a verla. A mí la cita con Marían me fue muy bien. Siento que nos sirvió para conocernos mucho. Me fue muy bien en la cita con Oscar. Me llevó a preparar un martini de fresa. Entonces, bueno, fue algo nuevo para mí, una experiencia muy, muy novedosa, pero me la pasé padrísimo. Lo que más me gustó de Marían fue, yo creo que es directa y en cierta parte eso de que sabe qué decirlo y cuándo decirlo. O sea, me da un poquito de miedo, pero me atrae. Pues cuando me interesa algo, la verdad, soy muy insistente, soy persistente en lo que quiero. Y dije, no, o sea, Oscar es mío, a mí me gusta y voy con todo, voy por él. No sabes lo difícil que fue para mí poder tener una cita contigo. ¿Por qué? No, estuve marque y marque y marque. Hasta que entró la llamada por fin. Me pareció una chica muy interesante, la verdad. O sea, también valoro mucho eso que tuvo, que aguantó pasar ese proceso para tener una cita conmigo. Yo creo que sí hubo afinidad entre nosotros. Yo creo que me voy a mi casa con divertido, interesado en Marían y con ciertas dudillas. Ok, ¿interesado en Marían? Sí, o sea... A ver, tómese de las manos, dénse a los ojos. ¡Sí! Oscarito, Oscarito, dime, ¿hay pareja con Marían? Bueno, cuando veniste a un portal por mí, todo fue como muy padre, todo fue increíble. La niñita, como que había mucho ímpetu y eso. Pero lo que sí siento como que todo eso bajó a la hora de la cita y ya no sentí la misma, pues, ilusión. ¿Otra vez? ¡Cristian protestando! Sí, protesto. Mi querido Oscar, nada, se te da gusto, hombre. ¿A por qué no contestabas el teléfono? A mí se me hace como que estabas hablando con Alexia o algo puede ser por ahí, ¿no? ¿No contestaba el teléfono? Sí, hubo ahí una escenita, ¿no? Donde ella te estaba marcando, dice algo así, ¿no? Sí, estaban marcando. No, de hecho, creo que es claramente que no pones atención a lo que ves. Porque ella lo que se refería era que estuvo marcando el programa. O sea, por el amor de Dios. Bueno, ¿puedo hablar? No hay pareja, no hay pareja. Entonces, Marían, sí. Bueno, mira, yo entiendo que estás ahorita en una situación así difícil con Daniela, entonces entiendo que igual no sean estos tiempos. Alexia. Bueno, con Alexia, pero también con Daniela, que no es el programa. Bueno, con la que caiga. Muy bien, pues ya nos tenemos bateada. ¡Vámonos! Ya eres bate, bate bateado. Ya eres bate, bate bate bateado. ¡Bateado! ¡Vámonos, Marían! Pues llévate la bateada. Y bueno, lo que te llevas. ¡Vámonos! ¡Adiós, Marían! ¿Dónde se quiere ir? Ya que ella nombraba a Daniela, déjenme decirles que ella pidió permiso el día de hoy para no asistir, porque sí está deprimida. No se sentía bien, no se sentía cómoda. Y hay algunas personas que en redes sociales han estado preguntando por ella. Esa es la razón por la cual no está presente. Pero el día de mañana, ella se comprometió a estar aquí con nosotros en vivo y dar su resolución. ¿Qué es lo que ha decidido? ¿Se queda en el programa o se va? Y Oscar, y Oscar continúa en busca del amor con nosotros. Recuerden, 23 años, estudiante de psicología, soltero y sin hijos. Adelante, Oscarín. Ahora sí. El portal, el portal que yo estaba prometiendo es para ti, París. París. ¡Gracias a todos sus compañeros! ¡Vean nomás! ¡Ay, París, vente para acá! Si no, se te va a ir la flechada en lo que saludas a todos. ¡Ale! Carmen, es que París me sorprende. Cada programa trae algo nuevo en el look, se ve más guapo. ¡Ya se quitó la barba! ¡De calma, por favor! París, ya, por favor. Ahorita, ¿quién te acomodó tu camisita? ¿Quién te la amarró? Diles quién. ¿Quién te amarró tu camisita? Ah, ¿verdad? Por eso se ve guapo. Mi París, regálales pasteles y besos a tus flechadas. Estás ayudándole en el look, ¿verdad? Obvio. Bueno, mejor a alguien más, porque yo no soy muy buena. Muy bien. París, tu flechada. Viene a buscar el amor. Y ojalá lo encuentre contigo. ¡Areli, bienvenida! ¡Y a Areli! No, Areli, ya, Areli. Bien, Areli, París. Hola, Areli. Hola, París, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. Dime. ¿Se está escuchando? Yo no la escucho muy bien. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Ah, ok, ok. Yo la escuché muy baja. Dime, París. ¿Tú consideras que en la primera cita se den los besos? Lamentablemente no, ya que sería una relación muy, muy rápida. La verdad, es mejor conocerse antes de darse un primer beso, ya que un primer beso es muy especial y algo que se puede guardar desde el primer momento de una relación. Siguiente pregunta, París. ¿Me pueden ayudar mis compañeros? ¿Quieres que te apoye un amoroso? A ver, Gonzalo. Oye, ahorita con el cambio de looks de París, la verdad es que está, de look, perdón, la verdad es que está arrasando con todos los portales, todas las niñas quieren con él. ¿Cómo te vas a comportar tú al respecto? ¿Te vas a celar? ¿Lo vas a apoyar? No sé. Pues en realidad yo no soy muy celosa. La verdad, si alguien más quiere salir con él o eso, yo lo compadre con alguien. La verdad, soy una persona que respeta las relaciones y si él tiene una confianza conmigo, yo voy a tener confianza en él. Muy bien, la confianza es primordial. Vamos a ver los expertos qué opinan de este portal. Rosario Arellano, mi príncipe. París, yo creo que te podrías ir con mucha confianza con Yarelia. a tener una cita porque la veo muy abierta al amor y me parece una linda persona, además segura de lo que quiere. Y el príncipe, ¿qué dice mi príncipe? Bueno, mi querida Carmen, la carta revela en este momento para el amoroso París que la llegada de esta persona al portal traerá momentos de mucha felicidad, inclusive de mucha alegría para él. Muy bien, ahí estamos, levantamos portal París. Sí. Sí, muy bien, venga actitud. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. París, París, Yareli, véanse a los ojos. Y dime, París, si quieres una cita con Yareli. Me gustaron tus respuestas, pero no, sinceramente no, eres mi tipo. Ay, caray. Ya eres bate, 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 bateado. Ese cambio de look de mi querido París, no te me vayas a poner exigente ahora, vámonos, vámonos. Mira, mira, me están pidiendo la palabra aquí en el público. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me la llevo mientras. Ay, Zaira. Vamos. Zaira, andabas desaparecida, Zaira. ¿Qué pasa? Hola. Tengo por ti. París, ¿te quieres encadenar con Zaira? Sí quiero. ¿Sí quieres? Sí. Zaira, vente para acá, entonces. Adián. Pues preparado. Vente, Zaira, córrele. Ay, París, ¿cómo le haces? Pero siempre logra la cita, los encadenados y este rollo. A ver, París, pues te vamos encadenando, mano. No sé qué tengo. No sé qué tengo. Ay, no sé qué tengo, dice París. A veces el San Pablo que tengo yo como santo. Sencillito, sencillito. Oye, París, el otro día le cantaste y ella ni estaba. Yo digo que aplica que le cantes otra vez. Pero vente de este lado, mi amor, para que te canten. A ver, cántale un poquito, París. Le cantaste a través del televisor, pero aquí está en vivo y a todo color. Desde hoy comienza a surgir un sentimiento que crece en mi corazón. Y eres tú la que me conoce. ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! Pues me los llevo de cita, señores. ¡Levantes cita! Encadenaditos se levantan. ¡Vámonos! ¡Aplausos! Señores, llegó el momento de los saludos. Yo quiero mandarle un beso a Vanessa, que tiene 12 añitos y está viendo el programa. Nos ve todos los días. Yo para Fernanda Juárez y Ana Verona, que nos están viendo en estos momentos. Un saludo para Fidel de León, Guanajuato y Ana y de Lindy. Dios los bendiga. Les mando un beso. Diego y Beto de Cadereyta. Luis Ángel, un besote. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Un saludo a la Escuela Óscar Aguilera en Tamaulipas. Un saludo y un beso a Romina, la hija del abogado. Besos. Un abrazo y un besote a María de Jesús y Gaby, que nos ven desde Perú. ¡Te extrañamos! A Quetzali Martínez, Regina López y Ricardo Tagle, les mando un besotote. Y yo quiero aprovechar para felicitar a Sara Guadalupe Gálvez, la mamá de Víctor, nuestro ex amoroso, que el día de ayer cumplió años. Le mandamos muchos besos, Guadalupe. Y así, señores, quien se fue de cita es Gonzalo Congreta. Vamos a ver qué tal estuvo esta cita. Mi cita con Greta fue muy divertida. Como yo la vi en televisión, es lo mismo en persona. La verdad es que ella fue muy honesta conmigo desde el principio. Me dijo que le interesé mucho cuando vio el programa. Sí tiene mucho de qué hablar. Me encanta que los hombres hablen. No me gusta que se queden callados y yo tenga que decir todo, no. Yo pienso que hubo química y tendré que pensarlo mucho, mucho, la decisión que voy a tomar. Lo que más me gusta de Gonzalo es su forma de ser, su actitud, que es un hombre muy seguro. La verdad es que es una niña muy guapa. Me gustó mucho. Hoy me voy a ir a mi casa con un buen sabor de boca porque conocerlo sí fue lo que esperaba. Sí tiene un nivel de exigencia un poquito alto, pero la verdad es que yo siento que cumplo con lo que ella está buscando. ¡Ay, qué rico esto se nos antojó! Un cafecito con un panquecito y crema de cacao y esas cosas. Sí, estuvo muy rico. Bueno, eso después de que termine el programa. Gonzalo, dime si hay pareja con Greta. La verdad te voy a decir, te voy a ser 100% honesto. Yo creo que Homero nos dio una lección a todos hoy y sentí, me llevé súper bien contigo, estuvimos muy bien. Sentí que nuestra conversación, nuestra cita fue más como amigos que como pareja. Entonces... Entonces tenemos bateada. Como se ha dicho, señores, tenemos bateada. Bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eta! ¡Bateado! Oigan, voy a cerrar en este momento en Juega Enamorándonos. Y la gente dice que los, que las, bueno, los, las de 20, ves a es mejor. Pues yo creo que vamos a tener que ponerlo a prueba, ¿no? Todos somos Homero. ¿A qué? Ya le están haciendo hashtag todos somos Homero. Ah, mira nada más. Pues dicen todos somos Homero. Yo mientras me llevo, vámonos, mi bateada hermosa. Se va Greta. Y Gonzalo continúa con nosotros en busca del amor. Ana, ¿me está pidiendo la palabra? ¿Sí? ¿Qué pasa, Ana? Bueno, ya que está eso de que la mujer también puede tener la iniciativa. No sé. Tengo deseos de tener una cita contigo. No sé, si tú quieras tener una cita conmigo hoy. ¿Quién es cita con Gonzalo? ¡Gonzalo! Gonzalo. ¿Qué le dices a Ana? Pero Ana, Ana. Pero dime por qué te atreves en este momento. Pues es que con todo lo de que. A tomar la iniciativa. La iniciativa de las mujeres. Con el tema que estuvimos hablando. Sí, dije, pues tengo ganas de... Y no pierdo nada, al contrario. ¿Tú quieres pagar la cuenta, Anita? ¿Tú quieres pagar la cuenta? ¡No! ¡No! Pero... O mita y mita. No sé si quieras tener una cita. ¿Gonzalo? Pues la verdad me agarra de sorpresa porque... ¡A todos! ¡No! 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 ¡No voy a ser alguien que no soy! Para complacerlos a todos ustedes. La verdad, yo me estoy... Yo... A ver, Gonzalo. Yo quiero que se lo digas a Ana. Ven para acá, por favor. Sí. Hay que decir las cosas viéndose a los ojos. Díselo a ella, Gonzalo. ¿Quieres darte la oportunidad de una cita? Una cita que está pidiendo Ana en este momento. Es que... ¡Sí! La verdad, he visto tantos problemas aquí que no quisiera terminar como Oscar y Daniela. Y... Y estábamos muy bien como amigos. La verdad es que estoy... No sé. Está bien. ¿No tenemos cita? No. Pues no quiere terminar. Digo, somos muy diferentes, pero... Digo... No, y también... ¿Qué fue lo último que pasó cuando...? O sea, no, es... Pasamos un momento que la verdad no estuve a gusto y... Y habíamos... Sí. No sé. No sé, la verdad. No hay que forzar más allá. Gonzalo está siendo honesto, pero también Ana está siendo muy honesta con su corazón. Y estaba pidiendo una oportunidad de una cita con Gonzalo, pero Gonzalo no se la quiere dar en este momento. Bueno... Sí, claro. Es la decisión de Gonzalo y se respeta. No sé. Ahí está. Susy Heredia. Ay... Pues aquí llorando, ¿verdad? Porque yo pensé que sí iba a haber cita, pero bueno. Así son las cosas, la que sí. Jessica se fue a pachar a su tierra, a Chiapas, con su mamá, con su abuelita. Vamos a ver cómo le fue. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí con mi mamá y con mi hermana. Estoy aquí celebrando el cumpleaños de mi mamá. Le mando un beso. Y a los pajarillos cantan. Y a los pajarillos cantan. Y a los pajarillos cantan. Quería agradecerle por escucharme, por apoyarme ahorita que estoy en un momento que me siento vulnerable. Y a los pajarillos cantan. El 10 de mayo lo van a estar aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digo el 10 de mayo lo van a estar aquí. Pero te adoro mi corazón. Muy bien. No, no voy a estar aquí. Pero este... Pero por eso les estoy diciendo que le dejamos mucho. También nosotros tratamos de una cepilladora que queremos. ¡Yes! ¡Sí! Y otra cosa, las tres son mi razón de vivir. Son tres amores que tengo. Son mi motor y ritmo. Está bien, fue el chico. ¡Ay, qué hermoso, Jessica! ¿Cómo te sentiste de este reencuentro después de varios meses? La verdad, estoy muy contenta. Quiero agradecerles al programa por haberme mandado con mi familia. Yo tuve un inconveniente con mi tarjeta. Mucha gente eso no sabe. Y, pues, sufrí ahí unos... Y, pues, no podía ir a verlas. Entonces, este... Pues, verlas, yo estaba muy confundida. Estaba como muy... Para mí es muy importante mi familia. Sobre todo mi mamá y mi hermana. Y, este... ¿Y qué te dijeron? ¡Encuentra el amor! Sí. ¿Sí? Sí, me dijeron que... ¡Aplausos, por favor, para Jessica, para su familia! ¡Qué rico que fuiste a encontrarte con ellos! Y con estas bonitas imágenes nos tenemos que ir. Y han estado recordando ahí un ultimátum. Claro que lo vamos a hacer efectivo, señores, el día de mañana. Y así como han estado recordando, ahorita decía Gonzalo, de Óscar y Daniela, pero también tenemos historias hermosas como la de Rorro y Damaris. Así que yo se los dejo ahí para que lo piensen un poquito, Ana y Gonzalo. A ver si quieren dar la oportunidad de salir en una cita. El día de mañana queremos que nos acompañen también. Pero recuerden que hay otra manera de ver el mundo. Puedo ver paz, puedo ver amor, puedo ver unidad. Esto fue Enamorándonos. Gracias por su compañía. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!